Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más. Hoy os voy a enseñar todos los productos que he terminado, que siempre se me acumulan un montón y no quiero que se me acumulen tanto, pero al final... Bueno, os voy a sacar primero los de ayer, que yo sé que también os gustan mucho y os interesan y luego los random, ¿vale? Así que como hay mucho, tomaros un cafetito, unas palomitas o lo que queráis y venga, vamos a empezar. Os voy a mostrar de ayer, bueno, máximo amor, ya sabéis, de Mad Hippie lo están subiendo cada vez más de precio y estoy intentando buscar algún similar para que no se... no tener que depender tanto de él, pero es que me encanta. En ayer no he encontrado ninguna crema limpiadora de este estilo, con 13 activos, jojoba, té verde, macadamia, extracto de orquídea, es que está súper bien. Lo que pasa que yo la compraba por 12 euros y ahora a lo mejor, pues hay veces que la tienen por 16. Entonces, pues bueno, ha subido un montón. Intento siempre comprar, pues con descuentos y ahí con de todo, pero aún así, pues si sabéis algún similar en otra página o lo que sea que os parezca similar a esta, si la habéis probado, decidme en comentarios porque estoy a la búsqueda. Me queda muy poquito, tengo que hacer un pedido ayer, pero como os digo, cada vez suben más los precios y estoy como a ver si hacen algún descuento bueno para comprar. Y bueno, como más o menos similar, lo que hago es, como tiene aceite de sésamo los primeros ingredientes, pues le pongo, cuando quiero ahorrar un poquito en usar esta crema, me pongo aceite de sésamo con agua de rosas y lo mezclo y me doy masaje. Yo lo utilizo por las mañanas, lo he contado un montón de veces, para limpiar la piel, para dejarla súper bien. Es que si quiero lo puedo aclarar, si quiero no, si estoy un domingo que todavía voy a estar toda la mañana en casa, pues no me lo aclaro, me deja la piel súper bonita. Así que bueno, creo que tendré que volver a depender de él y os lo recomiendo mucho porque está muy muy bien. Bueno, vamos a ir tirando porque si no... Probé esta crema de... Sabéis que en ayer, los que comprabais habitualmente o seguís comprando como yo, sabéis que tienen una zona donde tiene cremas a probar, digamos. Y este es un serum de esa zona. Serum con vitamina C y bueno, me lo he llevado en vacaciones y bastante bien. Me ha dejado la piel jugosita y bien. Y me encanta el dosificazo, el dosificador. Lo volveré a rellenar, como ya me conocéis. Luego, he terminado esta crema limpiadora de Insta Natural, de Glicólico. Os voy a dejar abajo todos los links de los productos que considere. Esa, sin más. Creo que no lo tienen ya siquiera en la página, por eso os pasamos rápido. He terminado estas pastillas de B12. Ya sabéis que yo soy vegana, vegetariana. Entonces, el B12 es esencial también tenerlo. Pero ojo, que también los que son... Que comen carne, te aseguro que muchas veces tenéis déficit de B12. Así que estas son unas pastillas que te tomas después de comer o cuando quieras, vamos. Y son dulcitas y bueno, como que te quitan también el gusto de tomar algo más dulce. Así que bueno, las volveré a comprar. Me gustan bastante. Ahora estoy descansando y las volveré a coger. He terminado este spray. It's Real Scargot Gel Mix. Y me encanta y lo odio. Vale, me encanta porque deja la piel muy muy bien. Me gusta mucho. Pero el dosificador es que te echa un chorro. Que vamos, horrible. Muy malo el dosificador. Es que es como... No es líquido, es gel. Por más que lo agitaba para que se quedara un poquito más líquido. Eso no me ha gustado. Pero bueno, no sé si repetiré. Es baratito. Deja la piel muy bien. Y lo malo, el spray. Lo he echado en otros sprays y sigue echando... De chorro porque es que es gel. Entonces, pues bueno. No sé. Esto ya me odio. Pero hay veces que lo que hacía es echármelo en la mano y dármelo como... O en un algodoncito de estos ecológicos que vuelves a reutilizar. Y también te lo puedes aplicar en la piel. Otra cosa que me gusta mucho de cosmética coreana. Que al final, pues me gusta bastante la cosmética coreana que tienen en Ayer. Es esta crema de Seul Ceuticals. Es multifuncional. Anti-aging. Y como veis, todo con baba de caracol. Es muy babosa. Y bueno, está bastante bien. Y sí me gusta. Sí lo volveré a repetir. Un aceite que no pensé en la vida. Que iba a usar. Que cuando vi que era tan aceitoso. Porque yo creía que era un poquillo menos aceitoso. Bueno, que pone que es serum, ¿vale? Pero es un aceite. Es este aceite para ojos. Es una gota. Me ha durado la vida. Merece la pena muchísimo. Es un aceite que yo le pongo una gotita aquí en la mano. Y le echo un poquito del contorno de ojos. Lo mezclo y me lo doy en el contorno de ojos. Me encanta. Tiene aceites esenciales. Aceites esenciales, no. Tiene aceites de café. De granada. De rosa mosqueta. De argán. Aceite de café verde. Y así. Aceites varios. Está muy, muy bien. Esta marca está muy, muy bien. Y hay veces que la tienen en promoción. Y os la recomiendo, de verdad. Me ha durado muchísimo el aceite. Es caro, ¿eh? Porque cuesta creo casi 20 euros. Pero me ha durado un año o más. Todos los puñeteros días. Todos los días. Día y noche aplicándomelo. Y aún así un año. O sea que merece la pena. Casi un año yo creo, sí. Y ya os digo que además deja el contorno muy, muy bien. ¿Veis? Otra vez 12. Este, bueno, es que se ha manchado. Porque he metido de matcha, cola, jena, no sé qué. Y se han manchado los productos. Pero bueno. Esta crema también la necesitáis en vuestra, en vuestra, en vuestra remesa de cosmética. Es una lanolina pura. Siempre la recomiendo. Para los labios es maravillosa. Pero es que es maravillosa. He descubierto para muchas cosas. Porque este bote te puede durar, pues igual, la vida. O sea, la vida entera. Lo utilizo para los pies, lo utilizo para las rodillas, lo utilizo para el contorno del ojo. Cuando quiero hacerme como una mascarilla más intensa. Hidrata muchísimo. Si tienes un bebé y tienes, estás dándole de mamar para los pezones irritados. Que eso se lo recomiende a una amiga. Cuidado porque el sabor es malo. O sea, solamente cuando el niño no esté tomando lactancia. Hay productos todos con lanolina. El Age Hours de Elizabeth Arden, por ejemplo, tiene lanolina. Que de ahí es su principal ingrediente y el secreto de esa crema. Pues esto es lanolina pura. Pura y dura. Está muy, muy bien. Y ahora lo estoy utilizando también para el cuello. Para hidratar el contorno, el escote. Y me gusta muchísimo. Es pringosa, eh. No digo que no. Pero merece la pena cuando estás en casa, lo que sea. O para las manos, cuando las he tenido muy, muy mal. Para las uñas. Bueno, genial. Un multiusos maravilloso. Esta crema, pues me pasa un poco como la otra que os he enseñado de spray. Es un poco amor-odio porque la crema está muy, muy bien. Este purador es una crema facial nocturna. Tiene retinol y bastantes activos. Pero es que es un incordio porque es súper grande y no me cabe en ningún sitio. Por eso, si la hiciera más pequeñita y más ecológica, porque fíjate todo lo que hay que tirar aquí. Y luego viene 50 mililitros, pero que bueno, que para qué tanto boterro. Está muy, muy bien. Y de esta marca también hay muchas cosas que están muy interesantes. Es el shampoo, me lo habéis recomendado vosotras. El serum, está genial. Si me acuerdo, os dejo abajo el serum, que también está muy bien, de vitamina C y retinol. Que además, por el precio que tiene, es que es... Otra crema que me gusta un montón. Y de hecho, le he dejado este plastiquito porque le metí la fecha en la que lo empecé a usar. Dura muchísimo también. Es una leche limpiadora. Estoy en amor también con esta. Al igual que la de Mad Hippie, que os enseñé al principio. Pero esta me gusta un pelín menos que la otra como para limpiar por las mañanas. La otra es que es maravillosa. Esta para desmaquillarme también me gusta muchísimo y también la compro habitualmente. Tiene Q10, rosa mosqueta. Está muy, muy bien. Ahora mismo la estoy intentando meter en el carrito, pero la tienen fuera de stock. Vitamina D3 y K2. Importante también tomar vitamina D3, aunque tomes el sol. Siempre la uso. De otras marcas, de esa, de la que sea. Tierra Mía Organics Face and Body Cream. Con leche cruda de cabra. Cabra. No sé si la seguí entendiendo. Me gusta mucho el olor y está bastante bien. Suavecita, ¿eh? Tampoco es que te hidrate una maravilla, pero está bastante bien. Vitamina D3 también en líquido. Esta también tiene lanolina, por cierto, para tomar. O sea, viene con lanolina. Te echas una gotita en el café, en la bebida que estés tomando y ya tienes tu D3 del día. Este también me ha durado la vida. Té verde matcha. Muy, muy bien. La utilizo todos los días para el té, por la mañana, sobre todo. Yo hago un té cetogénico, que yo os enseñé un vídeo de cómo lo hago. Y me encanta. Siempre, siempre, siempre la utilizo. Tengo bastantes ahí para que compré tres o cuatro cuando vi un día que había promoción. Os la recomiendo. Está bastante bien de precio. Ahora, como la tienen en más sitios, pues bueno, a lo mejor en Carrefour o en el Mercadona. A lo mejor sale más rentable. Pero si pilláis una oferta en ayer. Y una crema que me ha encantado, me ha enamorado y os la recomiendo muchísimo. Es esta crema, esta crema de Misson. All in one cream. Tiene 20 diferentes clases de plantas para ayudar contra, pues eso, arrugas, para hidratar, para nutrir. Por cierto, con baba de caracol. Siempre se obsesionan los coreanos con la baba de caracol. Está súper bien. Tiene 75, creo. 75 mililitros. La han subido de precio. Yo la compré, creo, por 16, 15. Ahora la tienen a 19. Es lo único malo. Pero está muy, muy, muy bien. Hidrata. Me queda muy poquito, pero os la quería enseñar. Me queda muy poquito. Se lo voy a petar. Bien chupeteada. Y es que está muy, muy bien. Es que no deja la piel grasa, la hidrata, la absorbe muy bien la piel, la deja jugosa, la deja elástica. Me gusta mucho, mucho, mucho. La verdad que ha sido una sorpresa. Y bueno, 75 mililitros, pues bueno, no está nada mal. Otra cremita que me gusta mucho es esta de SPF 30 de Babu Botanicals, Baby Mineral, Baby Skin Mineral, Sun Cream. Os voy a hacer un vídeo de los productos de sol que tengo de ayer, que me han gustado y os voy a ir diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta de cada cual. Son tres o cuatro y esta me ha gustado un montón. Lo voy a dejar aquí para hacer el vídeo. Y esto ha sido todo de ayer. Os dejo abajo los links de todos los productos que os he estado mostrando. Y mirad todo lo que tengo random. De Beleda, esta crema la utilizo para contorno de ojos, para las manos, es maravillosa. De Skin Food. ¿Qué tiene de especial esta crema? Pues mirad, de los primeros ingredientes, la anolina, ¿vale? Para que veáis. Aceite de girasol, que mucha gente cuando le digo, me preguntan muchas amigas, ¿qué me he hecho para hidratarme la piel? La tengo súper seca. Digo, aceite de girasol. Se sorprenden un montón y como que, madre mía, se hacen cruces, horror, horror. Aceite de girasol, como que, ¿sabes? Como que lo utilizan para freír y como que, uff, uff. Digo, pero vamos a ver, que la mayoría, por no decir el 97% de las cremas, lo primero que tienen es aceite de girasol. Lo primero, aceite de girasol, ¿vale? Así que bueno. Un protector solar, que bueno, cuando no tenía ganas de echarme el otro, que es más intenso, me utilizaba este. Este también para toda la familia. Está bien, sin más. Este champú, este le compré en Naturitas, de Sian. Es el segundo que tengo. Me gustó la primera vez que lo usé. En esta ocasión, ni fun ni fan, no creo que lo vuelva a comprar. No me ha... Al final, pues como que no me dice mucho, la verdad. Le cuesta espumar. Tiene sulfatos. No sé. Tampoco me entusiasma. Me estoy tiñendo últimamente, que esto es lo que ha manchado todo. Que también yo, meterlo así, pues así soy yo. Esto, champú colorante de Marion, cubre las canas. Te lo tienes que dejar bastante rato. Es un champú. Es comodísimo en ese sentido, porque te lo das, te lo masajeas como si fuera, pues eso, un champú. Y es cómodo por eso. Pero lo único malo, pues eso, que si tienes canas o quieres coger un color intenso, tienes que tenerlo mínimo una hora. ¿Vale? Si solo quieres coger un poquito de tono o tienes un... No tienes canas o lo que sea, con 20 minutos te vale. Estas vitaminas para prevenir la gripe, me las regalaron. Son gomibayas, como digo yo. Son gominolas, mucho azúcar. No previene el azúcar la gripe, pero bueno, te quita la ansiedad de comer dulce cuando terminas de comer. Este protector solar, que no está nada mal, de lo vea. Esto lo compras en Carrefour, en Alcampo, en similar. Es una cosmética bio que no está mal de precio, Made in French. Y está bastante bien. Deja la piel blancuzca, pero bueno, merece la pena para no quemarte y proteger. He terminado, por fin, este sorbete de Mercadona. No me gusta, no lo tienen ya. No hidrata. La gente decía que olía maravilloso. Bueno, huele bien, pero no merece la pena. He terminado este de Cera B. Vale, creo que este de Cera B sí que hacen... Estoy aquí. Creo que este sí hacen pruebas con animales. Por lo tanto, no sé si lo volveré a repetir. Decidme en comentarios si sabéis alguno similar que no hagan pruebas con animales. El que tengo yo ahora mismo es uno de ayer, sí está bien. Pero este la verdad es que está mejor. Lo que no me gusta, pues eso, las pruebas con animales. Pobrecitos míos. Y no sé, investigaré. A ver. Es muy conocido el de Cera B, la verdad. Y lo he recomendado sin saber que hacían eso. Creo que siguen haciéndolo, no lo sé. Decidme en comentarios si sabéis más que yo. Este... Palmolive para las manos. Bueno, sin más. Está bien, huele bien. Os voy a recomendar también esta crema de Carrefour. Que es bio. Que está muy bien de precio. Es una crema hidratante. Deja la piel súper bien. Huele muy bien. A como a coco. Y está genial por el precio que tiene. Merece la pena un montón. Os la recomiendo. De It's Rocher. Esta... Este... Crema detergente para piel delicada. No lo volveré a comprar. No me gusta. Lo compré porque tenía curiosidad. De aloe plant. Ya sabéis que yo utilizo esto como el que bebe agua. Es un aloe vera con cristal. Es el mejor aloe vera que conozco. De los... De entre calidad-precio. Es genial. Siempre, siempre, siempre lo compro. Os lo recomiendo muchísimo. Siempre lo recomiendo. Tenéis abajo un código de descuento si estáis interesados. Tienen productos muy, muy buenos. Siempre os los enseño. Porque los uso siempre. Eh... He terminado de jabonar y un shop esta manteca de mururu virgen. No me ha gustado porque es muy dura. Habría que... Hay que... Hay que derretirla. El olor es... No creo que la vuelva a comprar. No lo sé. De... Esto sí que no se lo recomiendo en absoluto. De... Golden Rose Precision Eyeliner. No me gustan. Eh... Pinchan. Yo me sé hacer el eyeliner bastante bien. Con esto me salía fatal. No me gusta. Eh... Este de Oh My Look de Deli Plus. No sé si lo siguen teniendo. Una parte es blanca. La otra es... Es marrón. Dura nada. No me gusta. La blanca, por cierto. La iba a tirar. Pero no. La sigo teniendo. O sea que esta igual no lo tiro. Pues menos mal. Que me acuerdo que tenía una parte blanca. Eh... Champú. Sin más. De Mercadona. Cero. Eh... Para todo tipo de cabellos. Pues para la gente de casa. No está mal. Básico. Estas... Eh... Pastas de dientes bio. De... Al campo. Está bastante bien. De Carrefour. Que esta también me gusta. Eh... Este gel. Con péptidos al 10% de Nakomi. Eh... Está muy bien. Nakomi. Es una marca que me ha gustado. La verdad. Y está bien de precio. En el Primor. ¿Veis? De Aloe Blanc. Esta crema de All Free. De Aloe Yojoba. Esta me la regaló el hombre. Eh... Cuando le compré. Porque como siempre le compro. Pues dice. Bueno. Yo esta no la he probado. Bueno. Pues venga. Llávatela. Me la regaló. Y... No deja nada. Nada. Nada de grasa. Si tú tienes una piel muy grasa. Está muy bien. Si tienes la piel un poquito más deshidratada. A lo mejor te queda un poco corta. Otra de Carrefour. De pasta de dientes. Esta crema también te la recomiendo. Está muy bien. De nuevo es de Carrefour. Bio... De Udermin. Pero la... Formato bio. Porque Udermin también tiene cosmética con químicos. Y esta no. Está muy muy bien. Hidrata bastante. Deja la piel suave. Jugosa. No grasa. He terminado de Aromazón. Estas pastillas blancas de manteca de cacao. Para hacer cremitas. Para los pies. Para el cuerpo. Para la cara. Sí. Me gustan. Tenéis abajo un código de descuento de Aromazón. Ya hace mucho que no compro. Pero me gusta. No he terminado. Me ha sido incapaz de terminar esta crema de SPF 40. De Clarins. Fíjate que es Clarins. Me la regalaron. Es que deja grasa. Deja la piel blanca. Me gusta. Y encima es química. Ya me gusta. He terminado esta crema de antiarrugas con ceramidas y ácido hialurónico de Mercadona. Está bastante bien. He terminado estas flores de Nenufar de Aromazón. Para hacer cremitas. Y bueno. Pues hasta ahí. Todos los productos que he terminado. Hasta el final se ha hecho un vídeo de 20 minutazos. Espero que os haya entretenido. Que hayáis encontrado algún producto de Anda. Pues mira. Pues voy a utilizarlo. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un beso. Chao. Chao.